...al estado de Jalisco con Irma Adriana Luna. Adelante, Irma Adriana, tu reporte. Buenos días. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Fíjate que son 15 homicidios los que se han registrado en las últimas 48 horas en Jalisco. Y llama la atención en este caso que comentabas tú acerca del ingeniero en sistema especializado en cuestión de seguridad cibernética, porque aparece en un video de YouTube en Internet que él se está mofando con una paca de billetes, abanicándose diciendo que qué calor hacía. Esto está siendo investigado por parte de la policía cibernética de Jalisco para ver si tiene alguna relación lo que él se encargaba de hacer con su homicidio. Pero el caso es que los asesinatos no paran. Anoche hubo uno en la FIL cuando un chico que había acudido a comprar libros a la Feria Internacional Perdónenme, mi voz está un poquito mal. Pero ese chico había acudido a la Feria Internacional del Libro a comprar algunas cosas. Al salir le intentaron robar sus pertenencias. Él se negó, así que lo amagaron con un arma blanca y lo hirieron gravemente. Posteriormente murió. Después, en Periférico y Mariano Otero, se dio una doble ejecución. Un varón y una mujer, al parecer, de origen venezolano. Fueron acribillados 40 castillos percutidos. Se encontraron en el sitio. Esta mañana también en el municipio de Degollado se reporta un obstiso con una balacera con armas largas. Y se confirma por parte de la Fiscalía de Jalisco que una persona murió. El caso es que se han incrementado los homicidios en Jalisco un 5% en comparación al año anterior. Y aún no concluye diciembre. Apenas inicia es lo que preocupa a las autoridades. No se descarta que se concreten cambios en mandos policíacos en breve. Y esto pues también comentarles que el día de ayer se registró una balacera y cuatro personas murieron en la colonia Santa Elena de la Cruz. Al parecer, las primeras investigaciones dicen que se trata de un ajuste de cuentas entre células criminales y que se disputaba en el territorio. Es alguna de las cosas que han sucedido en las últimas horas en Jalisco, además de este aseguramiento de un narco rancho, donde al parecer lo utilizaba el cártel de Jalisco Nueva Generación para asesinar a personas. Más 11 o 12 personas habrían sido muertas en este previo ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Pues a grandes rasgos, una ola de violencia se ha registrado en nuestra entidad, Héctor. Así es terrible lo que se vive allá en Guadalajara, en Jalisco, sobre todo una ciudad tan grande como Guadalajara. Ojalá se pueda remediar esta situación. Y, Madriana, como siempre, te agradecemos el reporte. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.